...que hacen la economía boliviana, las fuentes de empleo que actualmente genera la importancia socioeconómica que conlleva tanto para la gente en su conjunto, pero principalmente para las comunidades indígenas, campesinas, interculturales que viven en las áreas rurales. Pero no solamente mostrar cuál es la realidad, sino lo más importante es mostrar un plan de reactivación económica del sector forestal, con el cual se pretende crear más de 400.000 fuentes de empleo directas e indirectas, más de 30.000 empresas formales, incrementar la producción a más de 5 millones de metros cúbicos de madera, crear un mercado interno de aproximadamente 450 millones de dólares y exportaciones excedentes de exportaciones de más de 1.200 millones de dólares. Eso es una síntesis del plan, ya en las revistas que a partir del día de hoy se va a estar entregando en el marco de la Expo Forest a todas las personas que quisieran. Lo pueden tener, pueden ver esto acá y a partir de la próxima semana a través de todos los canales de distribución del IPSE, así como también a través de su página web para bajarla de manera digital. Licenciado, y si bien sabemos esto, se tiene previsto de que sea en un lapso de 5 años lo que ustedes nos indicaban, es muy importante porque de esta manera ustedes también están ayudando a la reactivación económica que está viviendo el país luego de una pandemia que hemos sido afectados y que continuamos todavía con este virus y es muy importante el aporte desde el sector que se da a la economía. Así es, como usted bien lo dijo, la pandemia no discriminó diferentes rubros, no discriminó la gente del campo y la gente de la ciudad, todos hemos sufrido por igual las consecuencias de la pandemia y es por eso de que cada sector tiene la responsabilidad de aportar con su grano de arena a contribuir y salir adelante de esta crisis que se ha generado hoy en día. También es importante mencionar que nada de esto va a ser posible sin la ayuda del gobierno central en el cual hay aspectos normativos, hay aspectos tributarios, hay aspectos financieros, hay aspectos regulatorios que necesitamos solucionar con ellos para poder hacer realidad este plan de reactivación que en realidad ya se viene implementando, digamos, a paso lento desde el año 2018 pero que ya muestra resultados positivos, ya son resultados palpables en nuestro sector en el cual desde el año 2018 que comenzamos con la implementación del mismo hemos logrado revertir una balanza comercial negativa que teníamos en nuestro sector así como también hoy en día ya gozamos en este primer trimestre de una balanza comercial positiva exportaciones con una tendencia a crecer e importaciones con una tendencia a bajar. Sin duda alguna, como usted lo mencionaba, licenciado, han sido muy afectados y peor cuando se indicaba de que prácticamente las exportaciones en el país se iban a limitar ustedes quizás ya tienen alguna charla de un acuerdo con el gobierno para evitar de que esto los siga afectando si bien sabemos se están ayudando por una parte en la reactivación económica con la generación de empleos ¿ustedes esperan que también el gobierno los pueda ayudar a ustedes para seguir avanzando y ayudarse mutuamente en todo lo que viene a ser la reactivación económica? Por supuesto, nuestro principal socio estratégico del empresariado privado es sin duda alguna el gobierno sin el gobierno, sin las regulaciones, sin tener la ayuda que se necesita es imposible pensar en que vamos a reactivar la economía sin embargo, vale sí mencionar de que en este rubro no tenemos nosotros limitaciones en cuanto a exportaciones, ya que no es un producto de los cuales estaba con limitaciones como ser el de carne o soya en el tema maderable no tenemos limitaciones, pero lo principal que sí tenemos son sobre regulaciones ya que ha sido un sector muy estigmatizado cuando en realidad es uno de los sectores que mayor aporte y conservación al bosque tiene y deja para que podamos todas las futuras generaciones gozar de nuestros hermosos bosques bolivianos Licenciado, ¿qué actividades aparte de las que ustedes tienen con relación a la generación de empleos si bien sabemos se va a realizar en estos días ya Expo Forest? también ahí van a estar presentando las diferentes propuestas que ustedes tienen Esta es una semana muy importante para el sector forestal el día de hoy se tiene en el transcurso de la mañana un conversatorio con muchos medios de prensa para explicar la realidad del sector forestal poder también tener una... para que se empapen un poco más los medios de prensa y se pueda también educar bien a la población sobre nuestro sector y la realidad En la tarde está comenzando la Expo Forest que es la feria más importante de nuestro sector en el marco de la... de... de otras dos ferias más que se están llevando también que es la Agropeclus y la Expo Autor que comienzan desde hoy hasta el día sábado Asimismo van a haber otras actividades más que van a estar llevándose en este transcurso del día y que se van a estar anunciando a través de los medios de prensa Bueno Queremos agradecerle Licenciado sin duda alguna información y es una noticia muy importante la reactivación económica que se va realizando en el país y con el aporte que ustedes desde el sector van haciendo a la ciudadanía Esperamos contar con usted Licenciado en una próxima oportunidad para seguir viendo qué actividades son las que van a desarrollar y de qué manera ustedes aportan a nuestro país Por supuesto, muchísimas gracias y que quede claro a toda la población que como sector forestal madrero estamos listos para aportar y para ser uno de los pilares fundamentales para seguir la crisis Muchísimas gracias Un abrazo grande y muchas gracias Muchísimas gracias Licenciado Gracias a todos la información que le tenemos a esta hora de la mañana aquí en la revista Buenos Días